los servidores de dios serán preservados capítulo 7 después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra que sujetaban los cuatro vientos de la tierra para que no soplara el viento ni sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de dios vivo y gritó con fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar no causen daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro dios y hoy el número de los marcados con el sello 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de israel de las tribus de juda 12.000 sellados de la tribu de rubén 12.000 de la tribu de gad 12.000 de la tribu de hacer 12.000 de la tribu de neftali 12.000 de la tribu de manases 12.000 de la tribu de sineón 12.000 de la tribu de levi 12.000 de la tribu de isacar 12.000 de la tribu de sabulón 12.000 de la tribu de josé 12.000 de la tribu de benjamín 12.000 sellados el triunfo de los elegidos en el cielo después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación razas pueblos lenguas de pie delante del trono y delante del cordero vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos y gritan con fuerte voz la salvación es de nuestro dios que está sentado en el trono y del cordero y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro vivientes se postraron delante del trono rostro en tierra y adoraron a dios diciendo amén alabanza gloria sabiduría acción de gracias honor poder y fuerza a nuestro dios por los siglos de los siglos amén uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo esos que están vestidos con vestiduras blancas quiénes son y de dónde han venido yo le respondí señor mío tú lo sabrás me respondió esos son los que vienen de la gran tribulación han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero por eso están delante del trono de dios dándole culto día y noche en su santuario y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed ya no les molestará el sol ni bochorno alguno porque el cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida y dios enjugará toda lágrima de sus ojos